ah 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 díganle a la gente que es la que hay estamos aquí activos motivado está por ahí Josti y vamos a estar jugando nada más y nada menos que The Board ya estamos aquí jajaja es que le estamos usando a Josti es que cuando tú apuntas se supiera que salga una línea como que se está glitchando a él bueno, vamos a empezar esto 3, 4, 5 5 gasolina estamos a la vez y no salen cosas sí, sale de un montón de cosas antes que estamos desde el principio literalmente estamos poco a poco el gallito me acabo de salir trae más agua que me sale un clés de gallito que que no sale nada es la llave de la iglesia por lo menos no 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 mira no ah porque no está prendido me quedo faltó otra caja por aquí y no se donde está por lo menos él está darkerito por ahí caminando ¡Ay! ¿qué pasó? Me saco la nalga, iba subiendo para la escalera y el bajando, nos encontramos de frente, ves que el no te hace nada cuando el esta asi en modo pasivo Mira y Justin te dijeron dale cantante, Justin te quieren que tu cante Uh, ya tengo el primer libro Canta Justin, canta, pidieron que cante, canta No, no se cantar, asi que yo no voy a cantar Oscuro, dan cam bounce Oye voy a cantar yo ahora lo voy a cantar yo No voy a cantar yo, me un po' la canto yo yo aquí a Miguel A rimbán vigilant para miri mi mimio si terug Ya tu eres mio Mira yo no puedo cantala ahora mismo en el make porque si cantar el stream威 me acusan de copy Rice Espérate que vos canta la hora,uy cantala la hora, voy cantala la hora Asi mimiimikey regalenas yo te amo, tu me amas Yo te amo miguelito, y tu me amas Ya tacon un libro Viene el Undertaker El Undertaker Yo te amo, tú me amas Me estás mirando Se coge a volver Me mató Me mató ¿Sabes por qué pasó eso? Por estar cantándole No le podías cantarle Miguelito, ¿no te gustó el que es la audición? Mira, mira Miguelito, te cantó a ti y lo mataron Le dieron además un tiro No le gustó la canción Derrítete porque ya yo me derrete Esa, ¡eh! ¿En el cajón? Esa canción no era Miguelito, sé que no le gustó No le gustó, no le gustó la canción Le metió un tiro nada más a Justin Y con mi canción de al revés Dale, cuando quiera Tú sabes que si me muero perdemos, ¿verdad? Yo tengo mezqui, ¿qué quieres? Loco Bastante mezqui que hay por ahí ¿Y dónde hay un mezqui? Ya que tú eres el de los ojos biónicos Tire Tire dos en el piso Ya conseguí uno Fui por ahí, Justin Hay dos en el mismo medio ¡Wow! Por cantarle a Miguel Espérate Baila tu cuerpo a una herida a Macarena Que tu cuerpo va a darle buen día a Macarena Darle tu cuerpo a una herida a Macarena Macarena, ¡ay! Viste, a él le gustó mi canción Le gustó mi canción Pues dejo que le pasara para el lado Él no te hace nada Pero si a él te queda Es un buen jato para ver la cara del teléfono Le gustó mi canción y te cae en la boca Che, quédate, quédate Si él sube, me va a subir Va a subir Hombre, yo me voy de aquí Yo me voy de aquí también Mira, tú tienes el de ahí El del stable Que ese podemos hacerlo también Para llevar dos libros En un cantazo Y él sube así Con la puerta en la cara Él no es bienvenido aquí Pero ven acá Opa Aquí Tú tienes la llave de aquí Porque este está prendido ya Eh, llave Si, el de aquí Este está prendido ya, eh Este está prendido Así mañana me conecto Para darle con usted Dale, dale, sí Nos avisa O te metes al Discord Como tal Y me llama ¿Quién dijo eso? Miguelito, Miguelito Bueno, te vamos a hacer un baile aquí Oh, oh, mira, mira, Miguel Te van a hacer un stripper Estripper, estripper Estripper, estripper Porque Miguel se conesta mañana Dale, baila, le baila Estripper, estripper La vueltita, la vueltita, Justin Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos Era Hasta Yamin, Yamin dijo Yo me conecto también Báilale, Justin Hasta abajo Hasta abajo Baja el muñeco Baja el muñeco Se lo merecen Se lo merecen Dale, dale, dale Ací va Mueve, mueve las manos Mueve las manos Ahí, ahí, ahí Ahí mismo Era Eh, eh, eh Eh Espérate, espérate El de ahí Tú de momento parece Que no estás bailando, Justin Parece que estás haciendo eso El chismo Que estás pertiéndose los brazos Y todo Ahí, ahí Ahí Parece que estás haciendo ese sismo a Justin Mira, el libro está aquí ¿Dónde está el libro? Ahí, en la esquina Permiso Mira, mira Mira lo que tengo aquí Mira, mira, mira Mira, mira Lo que tengo para Miguel Para cuando Para amarrarlo Era lo de aquí Lo de los caballos Mira, mira Justin con movimiento Uy Justin sacando los pasos prohibidos Ya tú sabes Es que Mira Y aprovechen que eso es exclusivo Eso no se da todo Mira, mira Ya me impuso literal Eso parece que lo está activando ¿Cómo es eso ahí? ¿Para buscar el fósforo? ¿Cómo es eso ahí? No, pero yo busco el fósforo Yo busco el fósforo Porque este no está rojo Loco El fósforo está por ahí Hay uno por aquí No me acuerdo de rojo Este ya tiene la macarena 100% Baila tu cuerpo Y ya Estamos ready Hice una barbaridad Está prendiendo las luces Está prendiendo las luces Para bailar Justin ahora baila en medio ahí Espérate, espérate Eso es lo que iba a hacer Me leíste a la baile Espérate Pero A Justin le están haciendo eso El sismo aquí A jodílate A jodílate Justin está muriendo Arrodíllate Y pon el libro Que yo te voy a bailar De verdad Cuando pongas el libro Justin, esas manos tuyas No me gustan Ahí, tío Esas manos todas viras Dame la mano, Justin Dame la mano Antes de ir a poner el libro Dame la mano Ahí Ahí Espérate, espérate Ahí yo tu cuerpo de un día Macarena Tu cuerpo de un día Espérate, maldete Ahí yo tu cuerpo de un día Macarena Eh, Macarena Y buscamos otro Yo me quedo con esto 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 Oh Dios, Miguelito Cabrón Mira, abre la puerta Esta Salte Hoy no va a brona Y te cae en caja Hoy no la abre Es cante mierda No quiso abrirlo ¿No viste? Porlo, porlo No, no No lo queme No, no, no Vamos a buscarlo Por los dos Por los dos Ahí Si se podía poner los dos ¿No se puede? ¿En el otro lado? No se puede poner En el otro lado No se puede La sonida está cara Vamos a quemarla aquí Este está aquí Este está aquí No lo queme No lo queme Vamos a buscar otro Para tener tres Vamos a buscar otro Yo tengo uno Vamos a buscarlo Confía Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Aquí hay un cuartito Mira, es que hay uno prendido Es ese mismo Este no tengo Este no tengo la llave Chiquete si tú la tienes Yo creo que sí Este es el clothing store Ya está ahí Perfecto Dame acá Hay un fósforo Eh, Justin Necesito el fósforo Yo tengo uno Déjame ver Sarte Verá eso ahí Vale, Justin Voy a ti El fósforo El fósforo está aquí No me lo hoardo Jamin es la guía La guía de 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 Curio La que sí, Jamin Dejame que salga Ya en otro Que va a estar Pasé la guía Otra vez Vamos aquí Una, dos y tres Vamos aquí Yo me amo Tú me amas Es verdad, yo te amo, tú me amas, tú me amas, tú me amas, tú me amas, yo te amo, tú me amas, tú me amas, yo te amo, tú me amas, papá, que ahora sigue ese chavo este, hombre. Tírate el drop. Justin, no hagas eso, Justin, Justin, para un momento, para un momento, no hagas eso, papá, que lo hacen el copyright, lo hacen el verdadero copyright. Eso no es una canción, yo lo estoy cantando. Ya, 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 el copyright te dieron cantando a la macarena. Sí, copyright, copyright. Látigo te siguió, copyright. El tipo gritó, copyright, copyright. Sí, grito, gritó. Hizo un ritmo, copyright, copyright. Tirando gasolina, tirando gasolina, copyright. Sí, copyright, quemando libros, copyright, 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 copyright. Ven, 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 ay, ven, ven este video, suben la gasolina de precio. Ay, no, eso es un error. Lo ponen a 7 pesos. Ay, no, ni relajando puedo decir eso. Mira por ahí, mira por ahí, mira por ahí. Hombre, aquí no hay miedo. ¿Dónde, dónde somos? Paso, paso, paso. Es que sabe que estamos hablando aquí. Sabe que andamos con Jamin y Miguel, las tíos. No hay break. Vámonos, Justin, vámonos, vámonos, vámonos. Para el túnel, turbo, túnel para el túnel. Para el túnel. No, brinque, no, brinque todavía. No, brinque todavía. Papi, estábamos en una... Sabes qué, aquí no hay miedo. Vamos para acá. Prende el de abajo, Justin, prende el de abajo. Búscate unos fósforos que vamos a prender aquí la verdadera casa. Prende la casa de aquí de madera. Pero, ¿dónde está? Estoy abajo, aquí, en el banco. ¿Dónde están los billetes, de verdad? ¿Dónde están los lingotes de oro? Tú estás, el banco popular. Dale, dale, ya, muévete, muévete aquí en el break. ¿Sabes qué? Me faltaste el respeto, tú cierro en la cara, eh. No, pues, abri. Abre, abre, abre. Pero, ¿por qué tú cierras? Lo estoy cerrando. Yo no sabía qué tú podías hacer, Jali, abrilo. Para eso, si es, Jalo, por si acaso, si él viene corriendo. Dale, dale, ponlo fósforo, que aquí estamos listos. Vamos, hombre, que yo lo tranqué por si acaso, si él viene por ahí corriendo, 400 millas por hora. Prende ahí. Prende acá, quitamos la verdadera discoteca. Tidáte el ritmo, Justin. Tidáte el ritmo. Tidáte el ritmo. Baila tu cuerpo de una niña, más que nada. Baila tu cuerpo de una niña, más que nada. Eh, 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 eh. Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, ready, ready, la verdadera. Tú. Perfecto. Perfecto, sale el verdadero libro. Los pasos prohibidos. Ay, 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 ay. UUUUHHHHHHHHHHH Dejate mirando por esa 민주 por eso si es cerro el el porton damon bala no, no abre el porton hay que abrir el porton nooo, vamos a mirar ここ es el fosforo, yostin jostin coge el fosforo ohhhhhh hay esta arriba ¿Dónde tú estás? ¡Al lado tuyo! ¡Cierra! ¡Nos metemos prisioneros! Vámonos ¡No! ¡Vienes por ahí! Quiero que aquí no hay miedo La Macarena... ¡Mis Macarena, güey! Vamos por el motel Vamos por ahí aquí, voy a soltar esto Dale, yo te espero acá ¡Jejejeje! ¡Aquí vamos juntos! ¡Noooo! ¡Verga! ¡Viene corriendo! ¡Yo estoy! ¡Yo te hago! ¡Ay! ¡Escuche eso! ¡Escuche eso! ¡Ya estás tiroteando! ¡Sube para acá! ¡Sube para acá! ¡Ay! ¡No! ¡Me mato el fucking fantasma! ¡Pues estar alumbrando de abajo! ¡No! ¡No, no seas puerco! ¡No, no seas puerco! ¡Sube para acá! ¡Una mierda fantasma! ¡Y piso! ¡Piso! ¡Piso a los 400 millones por hora! ¡No! ¡Este hombre tiene! Oh 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 oh... Dice Sam requiere más desplazador... ...que el progreso de la velocidad... La luz de la luz de la luz no va a funcionar. y se haga 400 millas por hora. A timbam baan tiki 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 Te di fuerzas. Vamos, levántate. Conemos el libro Sacamos esteroides de verdad. Voy a subir para allá arriba. Voy a poner el libro allí tirao. Si se lo lleva un fastasmo, un fastasmo es afortunado. Aquí está, voy a prender este. Dale. No lo que me, tíralo. La descripción es Jostín Dale A dim ba ba Deca 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 A dim ba dim ba di pa do Ay, ay Jostín ¡Oigado! Papi, pero estos tipos tienen ultra instinct no me saben De momento estos hombres llegan y son No es el, loco Cagan, porque Hace como nosotros ¡Jodemos! Oh no Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir El hombre se transformó ¡Mira! ¡Mira! Ellos hacen como nosotros Cuando vacilamos a veces ¡Mira! ¡Qué Dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, bro! ¿Cuál es tu problema? Me estoy caminando Él sabe que no hay periódico para él ¿Cuál es el miedo? ¡Vámonos! ¡Dale papi Adelga! Voy adelante La cruma va a ayudar Ahora vamos a quemar los tres ¡Ay! ¡No me cagas así! ¡Quema! ¡A tirar gasolina! ¡Quema! ¡No! Después de este video La gente de la gasolinería Van a subir la gasolina Más de lo normal Por culpa de nosotros La van a poner en esta capi Para que tire la gasolina ¡Fue cogiendo la gasolina! ¡Coge la gasolina! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que estoy ready! ¡Dale! ¡Pon la gasolina! ¡Gasolina! ¡Gasolina! ¡Dale! 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 ¡Vamoo! ¡Tira la gasolina completa! ¡Ocho horas puedo poner la gasolina! ¡Pon la gasolina! ¡Pon la gasolina! ¡NANI! ¡Pon la gasolina! ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Pon la gasolina! ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡La de Mario! ¡Vamoo! ¡Mira la de Mario! ¡Dale! ¡Ale! ¡Josti va a tener que girarme! Estoy aquí. ¡Toma aquí! ¡No, no, no! ¡Tranquilo, Justin! Tranquilo. ¡Gespira! ¡Gespira! ¡Mira por ahí! ¡Mira por ahí! ¡Mira por ahí! ¡Mira por ahí! estoy alumbrado, cuando se ve esto me tiro here we go dobla yo sigo yo sigo derecho yo sigo derecho yo sigo derecho el esta detras de mi yo me meti pa la iglesia otra vez el viene pa detras de mi ay 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 se metio pa el ay no me chavé estoy bien herido estoy poniendo el libro pero no lo voy a quemar me chavé Justin lo quemo pa que no te haga voy a quemar el libro pa que deje de seguir me comio, me comio el fondillo te comio? no estas loco el sabe la que hay lo voy a quemar, lo voy a quemar pa que te joda lo quemé, lo comé, mala mía pero lo tenia que hacer pa que no te coma no hombre si el ya estaba tranquilo ah pero ya que carajo no me diste nada pues yo pensé que este estaba jodiendo lo que estan chavando lo que estan chavando bien cheves sabes quienes son solo faltamos papa estan como 10 millas de fantasmas nos faltan 4 libros pinos n Ho n de espald Du dis de esp de espay sigue sigue hoy rev estoy pendiente estoy vigilando cual tu seguridad señor soy el que estoy vigilando ya te voy a escolar Si llegas en vida real pasar por algo asi Olvida de eso yo no me meto para aca El carajo Mira tu y yo nos vamos por el monte por ahí para abajo Esto fue la vida real brincamos por todo esto de aqui Nos mandamos para arriba que se yo por todas montañas Voy a checar si este esta Yo me voy a llevar el mecky por si acaso Si este esta prendido de aca Cue el libro Cue el libro Cue el libro Cue el libro Cue el porton Cue el porton Mira por ahi Cue el porton De rato dale 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 Ahí esta arriba El cabrio esta arriba Esta ahi, esta ahi Vamora Jorting Vamora Vete pal carao como le abrio esa puerta Ay Atrapada Ay ya, ya ya Papi me volle Cagao, cagao No Nooo ¡Loco, me agajó el fantasma! ¡Loco! Subiendo a la escalera y ahí mismo saliendo por la puerta, viene el cabrón fantasma y me agaja en la misma puerta y me encajo. Tengo que salir como 10.000 millones de fantasma, laca. ¡Loco, me encajo en la madre! ¡Me encajo! Yo iba a brinquear y iba a cerrarle la puerta en la cara para brinquear. Tiene como 10.000 fantasma por el momento. ¡Loco, me agajó! ¡Jale el libro! ¡Jale el libro! ¡Pongan F por ahí en el chat por Justin! ¡F por Justin! ¡Jajaja! ¡Mira! ¡Yo estoy corriendo por la puerta, ¿verdad? ¡Y él viene y me agaja! ¡Papá, está arriba! ¡Arriba! ¡No arriba! ¿Tú lo crees? ¡Se quedó encajado! ¡No! ¡No los mate, no los mate! ¡Eso lo jode a él también! ¿Pues ahí está el libro? ¡Jale el libro! ¡El del banco! ¡El del banco! ¡No lo sigas quemando! ¡Porque él se transforma por eso! ¡Él está ahí caminando con clave de piquete, papá! ¡Y yo estoy haciendo el ritual! ¡¿Cuánto está? ¡El del banco! ¡Vamos Justin! Y no le ayuno de todo, no le ayuno de todo... ¡Hoy a ti! ¡Hoy a ti! ¡La tienes coño Justin! ¡Literal! ¡Hoy a ti! ¡Hoy a comer! ¡Hoy a comer! ¡Hoy a comer los... ¡Hoy a comer los fósforos! ¡Hoy a comer fósforos! ¡Hoy a comer fósforo! ¡Que este hombre si me llega a salir! ¡Yo estoy preparado para él! ¡Ay! ¡Ajúame! ¡Papierda! ¡Papierda! ¡Dale! Dale, dale, dale! ¡Dale! Oh rojo, tiene los ojos rojos Oh rojo, tiene los ojos rojos Está arrebatado Dale, dale, no hay miedo No te hay miedo, papá No hay miedo, aquí tiramos para delante Vente, vente, vente Cuidado Tú, tú, tú Yo estoy, yo estoy, yo estoy, no para ir No, para, sigue, sigue No, para, sigue, sigue, sigue Chocolate, chocolate, chocolate Yo no, yo le doy la vuelta otra vez Pero no lo voy a hacer porque yo voy A meterme a hacer el libro El libro El de las pistolas Tenemos una aquí atrás Echa para allá Echa para allá, echa para allá Tranquilo, tranquilo Oh, estamos jodidos Echale, dale, échale Echale, échale, échale Me jodí Estamos aquí, estamos aquí Vamos, vamos ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó, vamos? Se tranquilizó Echale sal Jasmine dice que le echemos sal Vamos a mirar, vamos a mirar Se tranquilizó y viene Ya se tranquilizó Vamos a hacer el de ahí Aquí sin batería, aquí sin batería Yo también, yo también Yo no le voy a echar sal, ya mismo le vamos a mandar con el Los cascos de la cabeza Ja, 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 ja Necesito hacer el libro Ay, yo tío, salte y me voy a matar No, yo tengo, yo voy a hacer el de ahí ¿Tú lo cogiste? ¿Tú lo cogiste? No, yo voy a hacer el ritual ese, ¿viste? Ya estás amenazado Echale, pon el libro Echale, pon el libro, pero no lo queme Uhhh ¿Lo quemaste? No, estás loco, es de las mías Tengo el otro libro Y mira donde yo estoy después Yo voy para la iglesia ¿Estás en la iglesia? Sí, mañana voy, pues dale bro Te espero mañana Cuídate que descanse Si no, me voy a buscar la casa, voy un avión y llego a la casa Jajaja ¿Pusiste el libro ahí? ¿A quién va a llegar a nuestra casa? Yo estoy El verdadero de los verdaderos El chucu, chucu, chucu El cowboy le dicen Oh, verdad, que no hay más gasolina allá adentro, verdad ¿Quién diga que hay otra mamá? ¿Qué te pasa? Yo estoy quemando ya No lo quemes Espérate, espérate, espérate Si, dale, dale, si te da tiempo de llegar también Para yo poner este aquí Ay Ay, Dios mío, santo señor Papá Por poco se me vira la cara Uuuh ¿Qué tal va a matar? Ay, Dios mío, Dios mío ¡Loco! Papá Espérate para atrás, espérate un poquito para atrás Papá Loco, viene a 400 camillas por hora Papá, se convirtió en Super Saiyan Jim fue asedio, loco Fasedio, no, yo tú ni salgo El loco, yo voy a salir porque aquí hay miedo No hay miedo Papi, él no viene, él viene a Sonic Él viene a Sonic Él viene a Sonic Salte, échate para atrás Que este hombre, papi, este hombre viene A 400 camillas por hora, loco Ay, ay, ay En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¡Mira el muro! ¡Me cagó! Nos gusta, demasiado rápido Está bien, aprovecha y busca el otro libro Confía, aprovecha, aprovecha No tengo break, no tengo break Hay demasiado fantasmas detrás de mí Ok, pero él ya paró O sea, me salió el corazón ahí Papá, él paró, pero hay como 4 mil millones de... Ay Papi, como él venía A millón Yo tengo el otro libro, Justin Sí, dale, hazlo, hazlo, olvídate de mí Porque lo que falta son dos, nada más ¿Cómo que me olvides de ti? ¿Qué te pasa? No, papi acá, yo tengo el libro Con el libro en la iglesia Te puedo revivir, yo estoy bien Ay Porque si yo te dejo morir Nos vamos a chaval Ok, pero yo lo que quería es que tú pusieras el libro Ay, ay, no, 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 no NOOOOO FALTA AMA Morí Nooo FALTA AMA Cabrón, faltan dos achos, mena Como que se le quita la gira ¡Porque la gira!